¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí, estamos aquí afuera de la casa y vamos a grabar, o tratar de grabar y mostrar las imágenes del eclipse solar. No sé si logran ver la luna, está empezando ya a taparse un poco, y ahora nosotros les vamos a mostrar las imágenes y cómo se ve desde el telescopio. En esta primera parte estamos tratando de enfocar a la luna desde el lente del telescopio. Casi casi está hasta la mitad de tapada, son las 10 y 10 de la noche. Espérate. Ahí. Acá tienes que señalarlo. Fuerte, fuerte. Ahí, ahí. Ahí está. Uy, ya. Son las 10 y 22 de la noche. El sol sigue avanzando para cubrir al 100% la luna. Para obtener estas imágenes colocamos nuestro telescopio enfocando a la luna y con el lente de la cámara enfocamos el lente del telescopio y así podemos ver la luna. Ahora sí, la luna está casi casi al 100% cubierta por el sol. El único problema es que ya nuestro telescopio no logra diferenciar muy bien ya los colores. Son las 10 y 24. Bueno, sinceramente una decepción total ya que RPP y todos los medios me ofrecían esta imagen y lamentablemente solo pudimos ver esta imagen. Es por la oscuridad de la noche, del cielo que está totalmente despejado. Es que, bueno, el telescopio no logra captar con claridad la luna y en realidad no es un rojo intenso como lo estaban vendiendo o como lo habían estado vendiendo. O quizás en otras partes del país o del mundo se puede ver de ese color. Pero aquí es como un color café oscuro, oscuro, oscuro que ante la cámara y el telescopio parece como que si no hubiera nada, ¿no? O sea, como que si todo fuera negro. Espero que este video te haya gustado. Por supuesto me gustaría que me dejes un like, un comentario y por qué no suscribirte a este hermoso canal. Bueno, quiero recordarte también que este canal ya tiene activo las opciones de donación que la encuentras aquí en la parte de abajito. Conmigo será hasta la próxima mi people hermoso. Chau, chau.